Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya en este vídeo probamos el código que nos ha dado Chagpt y ya funciona, ¿vale? ¿En qué me estaba equivocando? Los cables estaban bien conectados, de hecho los cables dicen aquí cómo los tenéis que conectar, VCC 5 voltios, tierra, tierra, TX, RX, RX, TX, siempre los cables están cruzados y lo único que hace el código, este tan simple es ver si está conectado, ya hemos instalado los drivers en el vídeo anterior, y si está conectado, solicitó enviadas a SQL, ¿vale? No devuelve nada, con lo cual no estará haciendo nada, pero el programa funciona, ¿vale? Podéis verlo aquí, solicitó enviada, solicitó enviada, y ya en el siguiente vídeo, si vamos a hacer, vamos a empezar a trabajar con esto, ¿vale? La cámara ya se ve, lo que hay, cuando lo conecto al puerto USB, hay que tenerlo conectado a un puerto USB o una alimentación de auricula, ¿vale? Y vais a ver cómo es muy, muy fácil de usar, ¿ok? Venga, vamos al lío, siguiente vídeo. Venga, vamos al lío, siguiente vídeo.